... Estamos orgullosos de esta inauguración, de todo lo que se ha hecho en toda la red de salud de la provincia, en muchos centros de salud que son jurisdicción y competencia de la provincia, obviamente no en los que no sean de la provincia, que son municipales, que no tenemos competencia. Y en toda la red hemos hecho una enorme inversión de infraestructura, obviamente en construcción, pero también en equipamiento, en tecnología de primer nivel que nos pone en la mayoría de nuestros hospitales públicos por encima de muchos efectores privados, salvo en algunas especialidades, puede que algún privado pueda superar al público, pero en general es una ventaja sustancial lo que hemos adquirido como Estado para la producción de bienes sociales básicos como este. Y en particular en San Rafael, quizás en San Rafael se note mucho más por el enorme retraso que tenía San Rafael y el sur de la provincia en la red hospitalaria y demás, quizás también en otros aspectos como en caminos, en vialidad nacional y vialidad provincial, tan deteriorado que estaba San Rafael y el sur, pero en particular en esto que estamos inaugurando es el día y la noche con lo que teníamos y la verdad que creemos que ahora hay que administrarlo bien y hay que mantenerlo y por supuesto aspirar a seguir creciendo, pero que hemos dado un salto sustancial en estos cuatro años. En particular el servicio que estamos inaugurando y la obra en general tiene un estado de avance del 95% y como dije en el discurso recién, demoran en autorizaciones, pero en particular Edemsa con la subestación nos han pedido 90 días más para la conexión y terminarlo completamente, pero no queríamos dejar de inaugurar hoy este espacio de salud mental y poder empezar en el funcionamiento específico a la brevedad.